Good morning everyone. Buenos días a todos mis seguidores. Today's in Columbus, Delaware. Hoy estamos en la avenida Columbus, Delaware. Hoy estamos en la avenida Columbus. Hoy estamos en la avenida Columbus. Aquí tenemos las emisoras de la Mega. Just on the top of the bottom to the 95 and the Mega Station over there. La 1310 AM, la Mega, la que te enciende el día. Aquí tenemos lo que es el casino, el River Casino de Filadelfia. This is the River Casinos on the left side over there. Aquí tenemos la avenida Columbus. Delaware Avenue Other neighborhoods Fish Town, Girard Whitman Bridge Everyone Tenemos todos sus vecindarios Fish Town Girard Whitman Siguenos en este recorrido There's all the big towers going on No. Las Vegas No. 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 Gracias por ver el video 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 Si miran ese edificio a la izquierda Parece que tiene forma de un barco Le hicieron un diseño similar a un barco Si no te has suscrito a mi canal, este es el momento de suscribirte Muchas gracias A lo que están comentando Y a lo que lo han hecho Este building a la derecha que vimos ahí, tiene 8 a 9 años Lo he fabricado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video